Cordial saludo para ustedes en Estudio y para nuestros televidentes. Esta noticia se generó en Cartagena, en el Congreso Anual de Confecámaras, en donde el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, aseguró que se están adelantando procesos, investigaciones de responsabilidad fiscal en la ciudad de Cartagena por las irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE. Tenemos cuatro procesos de responsabilidad fiscal en este momento, por más de cuatro mil millones de pesos. Hoy lo que hemos hecho es que con el nuevo contrato que se ha firmado desde la Alcaldía hemos dispuesto de una mesa técnica con nuestros Contralores Provinciales para hacerle especial seguimiento al tema, verificación como tal y hemos pedido el acompañamiento de la Iglesia Católica para que ellos nos ayuden a verificar qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Cartagena con el PAE y con su nuevo contrato. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, aprovechó este espacio para invitar a las cámaras de comercio a que trabajaran en conjunto para evitar la corrupción en el país. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos.